Música Entre cumbres y nieve se está Luciendo debajo cielo azul La cinta de plata que la apre por vos Y que nunca llamó Pum, 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 pum La cinta de plata que la apre por vos Y que nunca llamó Pum, 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 pum La pena de algún viento pasó Trista en suelo por el aire Fumando ríos y flores cercanos Esta tierra de todo este gran La vuelta más Otra vez A soñar Volveré Por allí Piedras y valles vivos Tendará Que no se nos diga Pum, 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 pum Caracos y penas Con todos el color Y en mi salvación Pum, 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 pum Un golpe del viento se llevó Por la pura inmensa soledad, lloró la montaña suerte como olor, en las tierras de fe, el carnaval. Lloró la montaña suerte como olor, en las tierras de fe, el carnaval. Lloró la montaña suerte como olor, en las tierras de fe, el carnaval. Lloró la montaña suerte como olor, en las tierras de fe, el carnaval. Lloró la montaña suerte como olor, en las tierras de fe, el carnaval. ¡Gracias!